Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Hay rugidos de motores, hay rugidos de amplificadores y eso es lo que va a pasar el día del 5 de agosto en el Autódromo Romano Rodríguez y obviamente tenemos a los encargados que se van a poner las pilas para cerrar el Speedfest y bueno, pues tenemos a unos buenos amigos, los chicos de Neon, los chicos de Rock en tu idioma, exacto, es que si digo toda la variedad de todos, es como mencionar la historia completa del rock and roll mexicano, ¿no? ¿Cómo están chicos? Sí, muy contentos, la verdad, bien chido que vamos a estar ahí, es un evento que les recomendamos, la neta es que va a estar muy bien, muy completo, va a haber velocidad, va a haber luchas, es familiar, vamos a cerrar nosotros tocando con Rock en tu idioma, va a haber versiones que ya conocen y otras nuevas, no se lo pierdan, va a estar bien chido, bien emotivo, la neta. Un crack del rock and roll haciendo más rock and roll durante muchos años. No, pues todo, yo creo que la maravilla de Rock en tu idioma es eso, ¿no? La conjunción de toda la gente que hemos estado mucho tiempo, que seguimos aquí, que seguimos moviéndonos, ese es un poco el concepto ahora que queremos poner, es el Rock en tu idioma visto hoy, tocado hoy con la energía de hoy, y por eso creemos que es una evolución padre, que estamos muy felices de poder seguir haciendo lo que queramos y pues aprovechar y darle porque pues no hay nada eterno. No hay nada eterno. Oye, algo que me gusta del Rock en tu idioma timpónico es como hacer un short de un gran festival de todas las canciones y todas las bandas que nos gustan, que muchas de repente ya se desaparecieron y ustedes pudieron retomarlas, digo, obviamente la canción que tú interpretas, es una canción que llevo años cantándola, y de repente por ahí los chicos de Grita chiquitos, ¿no? Los pequeñinos me dicen, es tu canción, le digo, sí, es que es una gran canción. Y cuando la escuchan en vivo, se vuelven muy fans, o sea, sí es una canción y están muy bien hechas, a diferencia de como se hacen ahora las canciones del Rock, ustedes sí hacían como un buen trabajo de escribir, de estudiar, y eso, las generaciones chiquitas ahorita con el Speedfest, que va a traer un evento muy familiar, lo van a poder vivir de una vez, de una forma diferente, ¿no? Sí, claro, yo creo que cada versión que tocamos es un poco distinta, sin embargo, son las rolas que conocen y siempre es bien emocionante, bien emotivo poder verlos y ver a los chavitos y a la gente de nuestra edad, y todas las generaciones, la neta, son bienvenidas, y nos han venido acompañando durante mucho tiempo y para nosotros es un honor poder seguir teniendo la oportunidad de estar cerca de ustedes, ¿no? Y sabes, algo muy padre que está pasando, yo creo, y lo podemos ver tanto en estos eventos como en festivales, es que los jóvenes son muy abiertos a escuchar todo, no era como antes, que era muy radical, yo oigo esto, no, yo creo que es un público enorme que está ahí, que puede escuchar un tipo de música y otra, y eso ha abierto una gran oportunidad para que muchos chavos de repente se acerquen y digan, ah, mira, esas canciones tienen su rollo, y pues bueno, también son las canciones que sus papás ponen en la peda los sábados, ¿no? Entonces, pues eso también es bueno y es importante, ¿no? Es curioso como hace años el rock estaba como muy limitado, ¿no? Y era como, ay no, son rockeros, ¿no? Y te hacían el feo. Ahora este rock que ustedes hacen es el rock de fresas, o sea, es curioso. Voy a unas fiestas y de repente vamos a muchos lugares donde hay fresas y ves a los chavitos así, ya sabes, en los bares, y ves cantando las canciones de ustedes y dices, ¿cómo evolucionó el que te tenían en un margen ahora que ya todo mundo las escucha y las canta? Pues bueno, sí ha sido un cambio. Hace rato tú hablabas de lo que pasó en Abándaro, que fue una prohibición enorme. Y bueno, yo creo que por suerte el contexto ha cambiado. En los ochentas, cuando nosotros salimos, era muy complejo, ¿no? La radio no aceptaba esas canciones. No sabemos por qué, había como un tabú ahí muy fuerte. Tuvimos que, pues que sí, luchar contra eso. Y ahorita, pues qué maravilla que ya es parte de toda la vida, de toda la gente. Y pues que realmente son canciones y lo que nos mueve el corazón son esas letras. Lo que nos mueve ese corazón son esos coros y esas alegrías de perdernos cantando y ser juntos cantando, ¿no? Y cantar los clásicos, que siempre hemos vivido con ellos y obviamente pasarlos a las generaciones adelante. Tú decías hace ratito que el show, más o menos de más de dos horas, por ahí decían que hora y media. Pero como tú dices, Vicente Fernández, mientras no baja en el switch y todavía tenga gasolina en las plantas de luz, que siga sonando, ¿no? Es que es muy padre que es, como dice Sergio, se van integrando amigos que van subiéndose a cantar y pues son nuevas canciones. Entonces dices, hijo, pero ¿cómo no vamos a cantar esta? Pero, ay, ahorita viene esta. Entonces, si vamos a tocar, por ejemplo, Pervert con Jonás o Peligroso, ¿por qué no hacemos la de 45 grados? Y ahí vamos. Entonces, vamos sumando rolas. El problema es que no las aprendamos, pero ya ahí va. El problema es que el Alzheimer luego ya no da, ¿verdad? Para aprendérselo. No, 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 pero es curioso. No cansarse. ¿Sabes qué es curioso? Y que de repente les admiro mucho. Que de repente ustedes hacían sus propias canciones, pero luego interpretarlas es como experimentar algo nuevo para ustedes en realidad. Porque decían, ah, mira, ese Jonás sí se la rifó haciendo estas versiones, ¿no? Sí, la neta sí. Yo creo que, a fin de cuentas, sí, entre todos hay un gran reconocimiento, un gran respeto. Y yo creo que todos hemos guerrereado para poder estar aquí ahora y poder tener la posibilidad de subirnos a un escenario en un evento como el Speedfest, por ejemplo. Y estar todos bien, ¿no? O sea, de alguna manera todavía coordinamos primero a la derecha y luego a la izquierda. Suficiente para podernos subir a un escenario y convivir con todos ustedes y hacerlo de manera bastante decente. Entonces, aprender otras formas de interpretar te nutre mucho y la banda en verdad es súper poderosa, ¿no? Entonces, es una banda que de base son dos bajistas, Sabo y Pinocho, que hay los dos. La verdad es algo bien, pues creo que Molotov lo hizo en algún momento y creo que nadie más. Y tres guitarras y Arturo, que es un guitarrista, Mimón, que es acá el mago del blues y acá echándole ganas. Es durísimo y chiquis atrás, o sea, es una banda de ensueño, la verdad, sí. Y suena durísimo. Y es algo muy divertido también verlos arriba del escenario. Y bueno, obviamente, pues inviten a la gente, por favor, al Speedfest. Nos tenemos que despedir un poquito porque hay fila para ustedes, muchachos, que eso me da gusto, que hay muchos medios que también quieren seguir hablando de la música. Gracias por darnos el espacio. Y bueno, una invitación para que vayan al Speedfest el 5 de agosto. Hola, queremos invitar a toda la gente de Grita Radio este 5 de agosto al Autódromo, Los Hermanos Rodríguez, al Speedfest, donde se va a tener una presentación de rock en tu idioma, con grandes invitados y donde vamos a poder compartir con todo lo que es el automovilismo, una combinación súper explosiva. Rock and roll, motores, doble rugido. Sí, velocidad y rock and roll es una combinación bastante agradable. Además va a haber luchas. De veras, chequen, está bien agradable para que vayan con toda su familia o sus cuates. Un mano a mano, ¿no? Exacto. Yo me voy a lanzar a correr. A mí si me prestan una unidad, yo sí le meto. A la lucha libre. Ah, no, bueno. Oye, rápido. ¿Han manejado autos? ¿Sí le han metido al autódromo? Yo soy malo para el auto. Yo en el 80 y volteando. Sergio, ¿sí corrió karts alguna vez? Sí, sí corré karts una vez, pero sí es demandante. Sí hay que entrenar, hay que bajar unos kilitos. Oye, ahorita vamos a hablar con los chicos de karts y estamos a trepar a un karts. Los vamos a trepar y luego ustedes invitan a un piloto al show a ver si son tan buenos. Oye, pues nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Nos vemos por el próximo 5 de agosto ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez. No se la pierdan. Vamos a hacer una cobertura especial también allá. Gracias, chicos, por estar aquí en Rock in the Idioma. Síganlo haciendo. Viene nada más material nuevo, rápidamente. Sí, eso lo vamos a estar anunciando en unos días. Estamos felices con lo que viene. Ahí está. Bueno, pues nosotros continuamos aquí desde un gran lugar que también se hacen carreras de caballos, del podromo. Y bueno, pues obviamente está conjuntado. Y nosotros seguimos con más aquí en Grita Radio. Continuamos. Vámonos a la cabina a escuchar algo justamente del rock en el idioma sinfónico. ¿Qué escuchamos? ¿Qué te parece? Hombre Lobo. Hombre Lobo en París. Nos vemos. Continuamos con más aquí en Grita Radio. ¡Gracias! Gracias.